Los ambientalistas han considerado la instalación de templos religiosos como una nueva estrategia que están utilizando los colonos para extender su dominio sobre la Reserva Indio Maíz. En la investigación que realizamos tenemos alrededor de 17 infraestructuras registradas o referenciadas. Se contabilizan seis que son católicas y 11 que serían, en verdad, evangélicas. Se habla de Nueva Jerusalén, de Samaria, de Cristo Rey, la Danta, sectores de invasión que están funcionando donde los líderes o sus pastores, en algunos casos también están, según la información que nos dan los comunitarios, promoviendo el tema de la invasión. Hay cierta cubota de responsabilidad en temas de las iglesias, en el sentido de que deben de percatarse de que están en una zona en la cual no está permitido habitar y de que ellos, al establecerse ahí, están también violando la legislación nacional y están cometiendo un delito. El Centro Jumbo llamó a los líderes y representantes de estas iglesias y a las autoridades de gobierno a tomar conciencia sobre el grave daño que se le está ocasionando a la Reserva con la población de estas áreas que están protegidas por ley. Uno de los factores que vemos de que esto no está bien, que tiene que ver con la ley 217, ley del medio ambiente y los recursos naturales, está totalmente violando la ley 445 también porque tiene que ver con un área protegida. En ese sentido, la ley también no permite que haya asentamientos humanos dentro de esta área y por lo tanto consideramos que hay que dar la alerta para ver que si estas organizaciones religiosas pueden hacer algún tipo de acciones con sus feligreses, con sus pastores. Espero de que en estos términos, y no estamos pidiendo el desalojo de las iglesias, estamos pidiendo la responsabilidad de parte de ellos a reconocer que realmente están actuando de manera individua y están instalándose en zonas que no es legal el establecerse en esas zonas. Sumado a la creciente invasión de colonos, en abril de este año, más de 5.000 hectáreas de la reserva quedaron devastadas por un incendio que se extendió por 10 días continuos y que se originó en la comunidad siempre viva, municipio de San Juan del Norte, debido a la quema de pasto para ganado, según denunció el gobierno territorial Rama Criol. Gualquiria Chavarría, Voz TV.